Así es, bueno, Centro Psicopedagógico PAD, somos un centro en donde brindamos terapias y clases de apoyo para niños, ya sea con algún diagnóstico o para niños que necesiten regular sus áreas académicas. ¿Cómo es que ustedes decidieron instalar este centro? ¿Por qué o de dónde nació el crearlo? Bueno, ya este mes vamos a cumplir dos años de haber inaugurado PAD y fue por decisión anteriormente en nuestros trabajos hemos notado que no se brindaba la atención personalizada de las dos áreas, tanto académica como terapéutica, entonces pues fue una idea crear este centro ayudando estas dos áreas del desarrollo de los niños. Bueno, como es por terapias, nosotros nos enfocamos en el plan de trabajo de cada niño, si un niño va a estar aquí durante un periodo de cuatro meses, a los cuatro meses se da de alta y ahora se le da el lugar a otra persona más. Mira, trabajamos con las áreas del neurodesarrollo infantil, todas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Desde la sensorial, la psicomotriz, la cognitiva, la conductual, el lenguaje, más aparte ofrecemos apoyo académico, ¿verdad? Entonces, niños que tengan deficiencias en estas áreas se trabajan aquí con nosotras. ¿Cómo es que les ayuda en tomar este tipo de terapias? Bueno, dependiendo del desfase que ellos tengan o de la deficiencia, ya entran a terapias y mejoran su calidad de vida, ¿verdad? O sea, si los niños, por decir, tienen problemáticas en el lenguaje, vienen aquí a terapia y les ayudamos a mejorar en esa área.